¿Qué empleo tenías antes? Todavía ninguno. Bueno, el año pasado iba a empezar en la gasolinera donde trabaja mi padre. Pero al final el jefe dijo que no, que no quería más personal. Así que nada. ¿Qué estudios tienes? Hasta octavo de GB. ¿Sabes algo de inglés? No. ¿Tienes carnet de conducir? No. ¿Tienes conocimientos de informática? No. ¿Tienes pendiente el servicio militar? Sí. ¿Te crees capaz de levantar sacos como esos? Puede intentarlo. Pues venga, inténtalo. Que no, chaval, que este no es trabajo para niños.